Ángel Blanco y César, Paragüe Music, no, tú sabes Me tienes loco con tu linda carita, loco por ti, mi amor, mi amor Me tienes loco con tu dulce botita, loco por ti, mi amor, mi amor Rumbero, loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor Me pones loco, loco, loco por ti Loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor Me pones loco, loco, loco por ti Loco de loco, lo que tú quieras, yo toco por ti, me como loco Y hasta yo me desenfoco, pero sin tu discípulo te ofreco es poco Solo mira, mira, mira como loco loco Como terremoto, yo te asato, no soy de voto, pero por ti, voto, soy tu piloto Contigo la moto, dame una pose para la foto, pero no te asustes si notas el alboroto Cuando te mira a ti, me exploto Loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor Me pones loco, 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 loco por ti Loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor Me pones loco, loco, loco por ti Te pienso todo el tiempo, yo te siento cada rato como un pobo chiflado Sábado un desviciado, si te llamo y no me atiendes el teléfono Me pongo como un esquizofrénico Patético, magnético, un poco simpático Celoso como oso, como perro pulgoso Me pongo nervioso, como un mocoso, vanidoso Pero si te tengo a ti, soy el más cariñoso Loco, me pones cuando bailas Luego de la disco, bailamos en mi cama Loco, me pones cuando bailas Luego de la disco, bailamos en mi cama Me tienes loco, con tu linda carita Loco por ti, mi amor, mi amor Me tienes loco, con tu dulce boquita Loco por ti, mi amor, mi amor Rumbero Loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor Me pones loco, loco, loco por ti Loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor Me pones loco, loco, loco por ti